Uno de los clásicos adolescentes que estaba algo prohibida y que la pasaban por TV luego de las 11 de la noche fue Porchis, la cual estaba llena de mala conducta y travesuras obscenas. La cinta se estrenó en el 82, pero estaba ambientada en 1954 y cuenta la historia de un grupo de adolescentes de la secundaria de Florida, los cuales buscan algo de acción para perder su virginidad. Entonces se topan con un antro llamado Porchis, y allí conocen al dueño del lugar, que también se llama Porky, y el grupo cree pues que la va a lograr, pero son estafados y arrojados a un pantano. Los chicos obviamente se sienten humillados, y no les queda más que vengarse del malvado dueño del bar, a la vez que se la pasan espiando a las chicas en los baños de la secundaria, algo súper típico de las comedias adolescentes de finales de los 70 y 80. En este video revisaremos qué detrás de Porchis y por qué nadie se dio cuenta que el verdadero protagonista es el gordo de Porchis. Así que, sin perder más tiempo, ¡comencemos! Porchis fue dirigida, coproducida y co-escrita por el cineasta canadiense Bob Clark, quien anteriormente había dirigido una película de terror en 1974, llamada Black Christmas, pero para su siguiente película pues se inspiró en sus propias experiencias, sobre todo en sus días de universitario allá por la década de los 50. Clark escribió el guión de Porchis en 1979, mientras estaba enfermo, y según el escritor incluso el personaje de Porchis se basó en una persona real que era dueño de un bar, y que dejaba beber a menores de edad en su local. También tenía un león como mascota en una jaula, y supuestamente estaba metido en todo tipo de negocios dudosos. Ese turbulento bar cerró en 1967, y su dueño falleció en el 72, después de supuestamente quitarse la vida. Y la verdad es que Clark, en un principio, quería hacer una historia de terror basándose en la vida de aquel dueño del bar, pero las anécdotas adolescentes a su alrededor se le hicieron más cercanas y divertidas. No sobra hacer nada, solo iremos a tomar una taza de café, no te preocupes. ¡No! ¡Vamos! ¡Oh, no, 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 no! Te diré un pequeño secreto. A casi todos los grandes estudios se les ofreció el guión de Porchis, pero todos lo rechazaron, probablemente a que el guión era algo caliente para ese entonces. El director Bob Clark logró conseguir financiamiento de Melvin Simon Productions y de una compañía de medios canadiense llamada Astral. Debido a esto, Porchis se convirtió en una producción canadiense, a pesar de que el rodaje tuvo lugar en Miami. Esto también significaba que, al ser una producción canadiense, podría beneficiarse de un descuento fiscal, por lo cual el presupuesto de la película también se redujo drásticamente, lo cual de alguna manera fue bueno para la compañía de producción. Entonces, cuando se inició el casting, pues no muchos actores grandes se acercaron a los castings. Por ejemplo, para el papel de Porchis Williams, el malvado dueño del bar, fue interpretado por el actor estadounidense Chuck Mitchell, quien más adelante tendría un papel similar en otra cinta llamada Better of Dead. Sin embargo, antes de que Mitchell fuera elegido, la persona principal considerada por el papel ni siquiera era un actor, sino más bien era el ayudante del sheriff de la vida real, llamado Don Lidin, del condado de Broward en Florida. Sin embargo, no obtuvo el papel porque el director sentía que su barriga no era lo suficientemente grande y su complexión más bien era delgada. O sea, en otras palabras, querían que Porchis Williams esté bien alimentado, para que nos recuerde a un cerdo. Porque bueno, Porchis y cerdo. Así que Chuck Mitchell cumplió los requisitos y se quedó con el papel. La película también presentó a una joven Kim Cattrall, quien unos años más tarde pasaría a protagonizar otra comedia llamada Loca Academia de Policías, y fue desde ahí donde su carrera realmente despegó. Y al final llegó a ser la estrella de la serie Sexo en la Ciudad, por lo cual sus personajes por lo general siempre han sido algo sexosos. De hecho, en Porchis, su personaje tenía el apodo de Lassie, porque bueno, eso solo se entiende cuando vean la película. A pesar de que Porchis está ambientada en un entorno de una escuela secundaria con adolescentes, la mayoría del elenco que interpretaba a los estudiantes tenía entre 20 y 30 años. Por ejemplo, Dan Monaghan, quien interpretó a Peewee, tenía 26 años en el momento de rodaje. Mark Harrier, quien interpretó a Billy, tenía 27. Y Scott Colomby, quien interpretó a Brian, tenía 29. Lo que ya es algo medio raro es que cuando se lanzó la tercera parte, Scott, tenía 32 años, y continuó interpretando a un adolescente. Pero este no fue su único papel, pues al mismo tiempo de Porchis también interpretó a un joven Caddy en una película similar, llamada Caddyshack. Y bueno, esto no es algo raro en las películas, y de hecho pasa todo el tiempo. Por ejemplo, la mayoría del elenco de Gris tenía más o menos entre 20 y 30 años. Ralph Macchio tenía 24 años cuando hizo de Daniel-san en Karate Kid. Y más recientemente, Andrew Garfield tenía 31 años para la película de Spider-Man 2. ¿Perdón? Y bueno, por temas de legalidad, lo mejor fue que el elenco de Porchis fuera adulto, porque habría sido extraño tener adolescentes reales haciendo algunas de las cosas que se ven en la película. Y bueno, a Porchis aún se la considera como una película bastante obscena. De hecho, fue muy obscena para los estándares del 82, pues veníamos de películas adolescentes más tranquilas, como por ejemplo Gris o Fiebre de Sábado por la Noche. Y se dice que Porchis, al futuro, fue la inspiración para películas como American Pie y Road Trip. Por esta razón, el primer corte de Porchis recibió una calificación X, o sea, apta para mayores de 21 años, y solo iba a ser estrenada en cines especializados en películas para adultos. A menudo las películas clasificadas X tienen un desempeño bajo en taquilla, pues porque no mucha gente va a verlas. Por lo tanto, se tuvieron que hacer varios cortes en la cinta para obtener una calificación de por lo menos R, lo cual afortunadamente la producción pudo lograr, sin crear huecos argumentales en la trama o errores de continuidad. De todos modos, al momento de su estreno, la película fue prohibida por completo en Irlanda, y ya luego con su lanzamiento casero, pues llegó al público en general. Ese rumor de que la película era una cinta con aventuras adolescentes y llena de escenas prohibidas, sí que llamó la atención en su momento, pues después de su estreno, recaudó un total de 160 millones de dólares a nivel mundial, cuando su presupuesto fue de nada más 4 millones. Así que imagínense la cantidad de dinero que se generó. Por esta razón, a Porchis le siguió una serie de secuelas, las cuales son Porchis 2 al día siguiente, la cual se estrenó en el 83, y por último la revancha de Porchis en el 85. Pero muchos años después hubo un intento de remake, cuando el locutor de radio estadounidense llamado Howard Stern compró los derechos en 2002 con la intención de reiniciar la serie. Sin embargo, hubo luchas internas que obstaculizaron este remake, y en 2011 otras dos compañías también reclamaron los derechos de propiedad sobre la marca de Porchis, lo cual generó problemas y, bueno, pleitos legales. En 2013 se llegó a un acuerdo confidencial entre los involucrados en el tema, pero debido a que es confidencial, se desconoce si Howard Stern continuaría con esta nueva versión, o si incluso se le permitiría hacerlo. De todos modos, en 2008, una empresa llamada Lontown Investments hizo su propio remake, el cual no era oficial y era de bajo presupuesto, la cual se llamó Porchis Pim Pim Pee Wee, y la verdad es que esta película solo se hizo para que mantengan los derechos de Porchis, ya que esta compañía también había adquirido los derechos de la franquicia en 1994, y pues para 2008 estaban a punto de expirar. O sea que al final toda esta juntucha legal de intereses y, bueno, búsqueda de ganancias, ha sido lo que básicamente ha llevado a la franquicia al olvido. Si van a besarse, háganlo de una vez. Pero bueno, volviendo a lo de la primera película, la producción le tenía muy poca fe, o sea que pensaron que era una producción que simplemente iba a recaudar un poco más de su presupuesto y tal vez generar ganancias. Por lo cual licenciaron la película para lograr algunos ingresos extra. O sea, lo que viene a ser la buena y siempre querida... ¡Mercadotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Como parte de estas licencias se lanzó una novelización, la cual se adentra un poco más en las relaciones familiares de los protagonistas. Y también hay algunas escenas... extendidas, las cuales también son algo obscenas y obviamente sin ilustraciones. Así que uno básicamente tiene que imaginárselas. Otro producto que sí no tiene casi nada que ver con la película es el videojuego, el que se lanzó para Atari 2600. En este juego picantoso, los jugadores juegan como PeeWee, quien quiere destruir el bar de Porchi. Para poder hacerlo, debemos conseguir algunos artículos en el cuarto de baño y de ahí cruzar la carretera sin ser golpeado. Y si lo logramos, pues sería misión cumplida. Por lo cual creo que hay que darle crédito a los desarrolladores que se las ingeniaron para no meter los momentos cachondos en el juego y mantener la atención en las misiones. PeeWee también debe construir una escalera para poder subir plataformas, poniendo a prueba sus habilidades con las escaleras, además de muchos saltos sobre el pantano. Y si bien al principio el juego puede parecer incomprensible, pues si viste antes la película, no lo es tanto. Como lo dije, la producción de Porchis fue canadiense, y en aquel país se convirtió en la película más tachillera del 82, y mantuvo ese récord por más de 24 años, hasta el año 2006. Así que supongo que en Canadá, Porchis sí que calentó el ambiente. Hoy en día, Porchis se ubica como la tercera película más tachillera en la historia de Canadá, siendo un material realmente importante en la historia del cine canadiense, y también en su cultura popular. Pero que la película haya sido tachillera no quiere decir que haya sido bien recibida por los críticos. Mundialmente Porchis se convirtió en la quinta película más tachillera del 82, lo cual es de reconocer considerando que compitió con otras películas más grandes, como por ejemplo E.T. el extraterrestre, la cual se estrenó el mismo año. Sin embargo, a los críticos no les gustó tanto, y se mostraron ariscos con las malas conductas que eran celebradas en la película. Por ejemplo, los críticos profesionales Siskel y Ebert pensaron que era una de las peores películas del 82. Especialmente por la forma en la que la película trata a sus personajes femeninos. Y esto es bastante interesante, porque de hecho ellos dos también alabaron la película La Revancha de los Nerds, la cual tiene una trama similar a Porchis, e incluso un poquito más elevada de tono. Pero bueno, Porchis de todos modos fue un gran éxito, por lo cual la 20th Century Fox, que distribuyó la película, estaba ansiosa por una secuela, y también querían que Bob Clark volviera a dirigir la misma, para asegurarse de que fuera un éxito masivo tanto como la original. Sin embargo, en ese momento, Clark ya estaba trabajando en su siguiente proyecto, el cual tenía un tono más familiar, y se llamaba Un Cuento de Navidad. Así que les dijo a los de la Fox que solo volvería para dirigir Porchis 2, si ellos le permitían dirigir Un Cuento de Navidad, la cual sería para la MGM. Con los años, Un Cuento de Navidad se convirtió en un buen clásico de las navidades, pero casi nadie sabe que esta película solamente fue posible gracias al éxito de Porchis, y la urgencia de la Fox por una segunda parte. La secuela de Porchis y Un Cuento de Navidad se estrenaron en el 83, y la película navideña recaudó un poco más de 20 millones de dólares, mientras que Porchis 2 recaudó 55 millones en todo el mundo. Pero lo más interesante es que la segunda parte pues casi nadie la recuerda, y ni hablar de la tercera, pero Un Cuento de Navidad, como lo dije, es un clásico hoy en día. Y bueno, volviendo a la película, después de lograr su venganza, el grupo de chicos finalmente logran ver a las chicas en las duchas. Y la verdad es que no puedo contar más detalles porque YouTube me bajaría el video, así que les recomiendo esta película para pasar un buen rato de travesuras nostálgicas. Y bueno, Porchis ha envejecido como que a su manera, porque bueno, es difícil verla para las generaciones de hoy en día, especialmente con las nuevas sensibilidades. Pero si eres un fan de las películas de adolescentes, pues esta también te va a encantar. Originalidad, limpieza e higiene. Ahora te dejo estos otros dos videos para que continúes con tu viaje nostálgico. Pero antes no olvides dejar tus comentarios que los debo todos. Mi nombre es Cris y nos vemos en el siguiente video acá en... Retrología. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!